¿Qué sacrificio olvidarte si te quiero como se quiere? Un amor que es el primero a lo que vuelva Porque yo sin él me muero, pues te alejaste Sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Salgo a los campos Para ver si encuentro olvido, todo es inútil Sin querer por ti suspiro, ¡qué mala suerte! El haberte conocido, pues te alejaste Sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Por donde quieras Que yo voy y siempre te busco con la esperanza De tenerte solo un momento, yo no te culpo De sentir lo que ahora siento, pues te alejaste Sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Diosito santo Tú bien sabes que la quiero como se quiere Un amor que es el primero a lo que vuelva Un amor que es el primero a lo que vuelva Porque yo sin él me muero, pues te alejaste Sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!